Música Javier Vargas Infaltable, que esté presente aquí en la primer preca carnavalera, que tal te pareció? Emocionante vivir aquí, lo que significa un palco muy especial, lo que significa el jurado Ver obviamente el recorrido de las comparsas de los Valer, es muy emocionante vivir esta primera preca carnavalera Y felicitar a la ACCC y a la alcaldía por una buena organización, la verdad es que es espectacular Un Fuerza Sagitario TV por favor Javier ¡Fuerza Sagitario TV! En este carnaval 2010 Nos encontramos con una de las personalidades más reconocidas de la televisión, Sista Nolasco ¿Qué te pareció la primera preca carnavalera? No, miren, estaba comentando a la gente de IVA que de verdad que me encanta Porque el año pasado yo vine, pero vine ya para el Corso, cuando me mudé acá Y no sabía que tenían tantas pre-fiestas antes de... Y la verdad que se abrieron así, ya yo estoy loco porque llegué al Corso, porque va a ser lujoso Muy contento, muy identificado con mi país Santo Domingo Porque más o menos se parecen en cuanto a los ritmos, los colores de la ropa y todo Y la verdad que me siento como en mi casa, me encanta demasiado Demótrame un poquito cómo Sista se divierte dentro de la pre-carnavalera No, sí, 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 y ya sé bailar y tú, oh, y hago así, y digo, viva, eh, no, como es ¡Fuerza, fandango! ¡Fuerza, carnaval! Ya estoy, te lo juré, ya estoy un canvama, pero de verdad, súper contento, súper contento Y muy agradecido con la gente, porque aunque no me dejan casi disfrutar Porque se están tomando fotos conmigo todo el tiempo Es parte de la forma de yo representar lo mucho que me quieren y eso a mí me agrada mucho Bueno, la gente de Sagitario TV, especialmente a Javierito, un beso bien grande de parte de su amigo Sixto Y que viva el carnaval y fuerza, fandango, y fuerza, paseña, y fuerza, Santa Cruz Música